Un motociclista de aproximadamente 25 años murió este sábado al chocar con una camioneta de carga en la calzada Ignacio Zaragoza, en la calle Miguel Jacintes, Colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza. Reportes preliminares indican que la muerte del joven fue casi instantánea pues tras chocar este se impactó contra un árbol. Hasta el momento sujeto permanece en calidad de desconocido. Testigos del accidente dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes al arribar al lugar confirmaron los hechos. Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona, mientras que esperaban la llegada del servicio médico forense y posteriormente ordenar el levantamiento del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!